¡Adiós! 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 ¿De quién se trata? ¡De Momiji Beauty! ¡No sé! ¿En Corea? ¡Está rompiendola! Es una marca de productos principalmente de skin care cuidadito de la piel surcoreana que nos ha mandado este bello paquetito que no hemos abierto porque queremos justamente presentárselos a ustedes listos para la incisión. Este es la solución. Sí, porque era la que estaba más emocionada. ¡Ya lo quiero! No me muevas. Esta es una incisión. Oye, pero platézcanos un poquito de la marca. Esta es de la marca. Espera, deja la concentración. Ahí está la concentración. ¿Por qué? Pues la marca es coreana, bebé. Y según yo, está siendo muy famosa ahí, ¿no? En Corea. Está con todo, la verdad. Yo con anterioridad ya había probado productos de esta marca y sinceramente es que sí la súper recomiendo. Pero no les voy a hacer tanto spoiler. Quiero que vean todo. ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Papel! ¡Papel! ¡Nos mandaron papel! ¡Qué hermoso! ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Y tenemos macha latte! ¡No! ¡Esa es la bolita chica! ¡Ay, Dios! ¡Muy bien! ¡Ok! ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Wow! Creo que esto sí lo voy a necesitar. ¿Qué es eso? Mira, macha latte. Cero facial con zika. No sé que sea zika. 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 Aplícalo en la mañana y noche después. ¿Es para la cara? Evitando el perdón. Ajá. Y contando las dos. Las horas tres. ¡Ah! Esto sí lo necesito porque ya vas a salir una arruga hasta abajo. A todos, a todos. Creo que nos vieron muy devastados, yo creo, y entonces dijeron... ¡Lo necesitan! ¡Urgentemente! Y este es un macha latte. Es un tónico hidratante. Esto está súper padre porque tienes en tela asiática control crop, que es como para controlar como la grasita, cerrar poros. Balancear la pielecita. Sí, 100%. A ti se va a servir mucho. Mantenerla más que nada como relajadita, así de que... Y este es un tónico hidratante, balanceador, que lo puedes aplicar en las mañanas y en la noche después de lavar tu bella y preciosa carita. ¡Sí! ¡Wow! Tiene té verde. Tiene té verde. Extracto. Green Tea. ¿Dónde? Ah, ok. Hidrata. Defina poros igual. Y ayuda como a la contaminación de todo. Imagínense. Ciudad de México, perfecto. Es como un hito de que te ayuda con los radicales libres, ¿no? Que se encuentran en el aire. ¡Mmm! Tengo emoción ya por probar cada uno de los productos. Suero para ojos. Balanceador. Es como de... Es un hidratante. Es un hidratante. ¿Y en qué momento me lo pongo? Yo lo tiendo a utilizar después de lavarme la cara porque aparte es muy gentil. Este no. Este es un suero y se aplica en la mañana y en la tarde para... depende del área. Bueno, tú no vas usando el área de los ojos. ¿Por qué lo lees en inglés y está bajo en español? Porque soy... Que quiera aprender. Está buscando la parte del inglés y viene la instrucción. Es que, por ejemplo, ella es fan de los... Es de rápida absorción. ¿Ya están grabando? ¿Sí? ¿No más? ¿Sí? ¿Están grabando? ¿Están grabando? ¿Están yendo para después? No. Ay, qué feo que tenga ese blooper ahora. Vamos a abrir ese. Mira, aquí está el... Sí, porque sí me da cositas. Está muy vuelta las cajas. Ahí está. Solo no sé en qué momento tengo que ponerme acá. Ok. De hecho, una de las ventajas... Después del tónico, después de este, se pone este. Por lo general, o algo, una ventaja de Momiji es que en su página también te indica el cómo puedes utilizar el producto, para qué tipo de piel va. Te da recomendaciones y consejos de cómo poder armar tú mismo tu rutina de acuerdo a tu tipo de piel. Ya seas piel mixta, ya seas piel seca, ya seas piel demasiado graso, grasado. Entonces, chequen. Pueden checar los productos también en la página, leer y tener como una recomendación todavía extra, aparte de lo que están viendo aquí. Es una mamila. Es una mamila. Es una mamila. Es una mamila. Es un boterito. Es un boterito. Oigan, me encantó que tienes mensajes súper chidos. Ahorita abres la cajita y miren lo que dice aquí. Dice... Clarifin Serum. Suero facial con Zika. ¡Ah! Perdón. En una forma gentil. Tú puedes moverme. Envelleciendo tu rostro. Mami. Sí, por lo general en una rutina de skin care te piden que el tónico sea de tus primeros pasos porque es una solución que es muy gentil para tu piel, que es de rápida absorción. La va a hidratar, la va a mantener tranquilita, muy relajada, para que pueda recibir cualquier otro producto que después le vas a poner. Entonces, esa es como una de las funcionalidades de los tónicos. No, no, no. Ah, no, sí. Sí, sí. ¡Ay, señora! ¡Ay, señora! Dice, hey, go get some fresh air. ¡Ah! Muy bien. Lo necesitamos en esa cuarentena mucho, por favor. ¿Listos? ¡La avena! Uy, está bien bonito. Ya sé, me encanta. Son más bonitos que yo. Las presentaciones están como muy cute, ¿no? Están lindas. Ah, son muy bien. Aparte de... Está lisito. Como que la solución se ve como lechocita. Te da placer. Placer de toqueteo. Placer, este... Yo creo que es como lo que te atrae a comprar demasiados productos de... Un punto extra para quienes tienen botellitas bonitas y empaques bonitos. La neta... Están muy cute. Creo que son presentes. Son más de desde la vista, amigos. Exacto. 100% sinceros. Aunque sirva muchísimo el producto, está chido, es igual... Lo pongan y le echen la mitad. Ok, Jessy, ¿en qué momento me lo voy a poner? Lee. Man. Si realmente quieres ver... Close your eyes. Ah... Me dice. Me dice. Oh... Está muy bonito. Es el color favorito también de mi hermana. Sí. Va a morir ahorita que te lo mandemos. No, no, no puedo creerlo. Está... Está muy bonito. Vean esto. Vean esta monadita de aquí. Me tiembla la mano por la emoción, lo siento. Hace más suave la área de las líneas. Y le da más enlace. Sigue traduciendo y está disponible el asesor. No, no, no. Esto no está en español. A ver, del otro lado. No. Modo de empleo. Modo de empleo. Pero no, aquí no es tu modo de empleo. Ah, ya. Te dice qué hace. Ah. Esto es hasta como de bolsillo. Yo me lo llevaría a mi bolsita. ¿Quieres también al té? A veces es muy bueno. Y bueno, que te ayuda a... Es muy como... Como aceitosito, bonito, pero no te deja grasoso. O sea, de que... Ah, que no es sensación grasosa. Esto me encanta porque, por ejemplo, yo soy una persona que no se pone crema. Porque odio la sensación de tener la cara toda grasosa o piel toda grasosa. Entonces, justo a favor. Sobre la piel alrededor de los ojos con ligeros toquecitos con tu dedo anular. Si no saben cuál es el anular. Este de aquí. Este de aquí. Es el dedo más suavecito. Tiene menos fuerza de que... Es el más gentil para ti. Yo cuando me pongo bloqueador es como... La plaza. Es muy gracioso porque BTS literal se pone... Y yo digo que es como una señora de que... Ese eres tú. Soy yo. Yo sí me pongo de que uno, dos, tres, cuatro, cinco puntos y de ahí empiezo a distribuir. No, pero es más. Literal como 500 puntos. Ah, ok. Yo no hago tantos. Está muy padre todo lo que nos mandó Momiji. La verdad. Vamos a probar esta marca a ver qué tal. Y vamos a estar subiendo la historia de Instagram. Cómo nos va cada uno de nosotros. Con los productos. Y ya les diremos si es recomendable. Si morimos en el intento. Ah, es cierto. No, porque... Dicen que es muy buen producto. Y si la verdad... Si los coreanos lo dicen, bebé, es por nada. Pero es un número uno en... Es que... Cuidado de piel. Es que el beauty. Entonces... Aparte nuestra amiga chingo, amiga. Lo súper recomienda. Y ella 100% coreana y sabe de lo que habla, ok? Y tiene muy bonita la piel. Entonces... Yo creo que nos va a hacer hermosos. Bellos. Preciosos. Por favor. Nos va a cambiar el rostro totalmente. Me puedes poner la cara de Rosé. Me puedes poner la cara de Lisa. Y yo me voy a ver más como Jungkook. Claro que sí. Me puedes poner la cara de Jimin. Pues ya, verdad. Los amamos. Los energiamos. Están viendo nuestras historias. Para que digamos qué tal nos fue con el producto. No se olviden de seguir a Momichi en todas sus redes sociales. Nos encuentran como Momichi Beauty. Chequen su página. Chequen su página. Chequen su página. Y la cantidad inmensa de productos que tienen para ustedes. Y para sus diferentes tipos de piel. Adiós. Nos amamos. Los energiamos. Adiós. Adiós.